Yo creo que el eslogan ese de Hagamos Historia se cumplió y valga la ocasión para felicitar al presidente electo, quien dicho sea de paso tiene la obligación de hacer historia también como presidente electo. Yo creo que el mensaje a la población es clarísimo. Lo del hartazgo que se le dio en llamar en los últimos meses, tanto de un partido como del otro que conforman el bipartidismo, fue tal que la lectura que yo hago es que si bien es cierto que la votación fue menor, no es menos cierto de que la gente, el voto del FMLN y el voto de Arena estaban tan seguros de que Nayib iba a ganar, que ni tan siquiera se tomaron la molestia de salir a votar. Y eso es lo que refleja ahorita algunos de los efectos de la elección, es precisamente que algunos dicen que quien ganó fue el abstencionismo. Sí, el abstencionismo, pero de los políticos de él, porque Nayib sacó un millón casi cuatrocientos mil votos. Entonces, creo que el mensaje que se le da a la población, más bien el mensaje que ha dado la población a los partidos políticos tradicionales, es que ya están cansados, ya se dieron cuenta de ese compadrazgo que hubo en 30 años de gobierno y la madurez política del pueblo salvadoreño ha dado resultados en esta campaña. La población salvadoreña ya les envió un claro mensaje. Para el analista político, lo que les queda por hacer es lo siguiente. La clase política tradicional tiene que poner su barba en remojo, porque están también, si quieren seguir en esos puestos, están obligados a acompañar todas las acciones buenas que vengan, todas las solicitudes buenas que vengan de parte del Ejecutivo, de aquí al 2021. De lo contrario, les va a pasar otra nube de golondrinas el 21 y no va a quedar ni uno de ellos en la palestra política. El efecto Nayib Bukele en redes sociales funcionó en nuestro país. Ante las visitas casa por casa de sus adversarios, para el presidente electo no fue un impedimento. Si bien es cierto que no había campañas de casa por casa o de visitas a lugares paupérrimos, como es lo tradicional, no es menos cierto que cuando aparecía, por ejemplo, en Chalatenango, en Chalatenango no hubo nunca una reunión como la primera reunión que tuvo Nayib Bukele en la cabecera departamental, no hubo nunca. Ningún partido ha llevado al centro de Chalatenango la cantidad de gente que llevó Nayib. ¿Por qué? Porque inspira credibilidad, te inspira esperanza. No hay un departamental que te diga usted no puede venir aquí a este movimiento, sino que es un movimiento abierto para todo aquel que quiera cambiar lo tradicional de los partidos. ¿Cuál fue la herramienta, digamos, que se utilizó masivamente para llegar con el mensaje? El Facebook. Todo el mundo estaba monitoreando lo que hacía el candidato a través del Facebook y él mandaba constantemente mensajes que alentaban a la población a seguir más de cerca al candidato. Luego de los resultados arrasadores del 3 de febrero, donde Nayib Bukele logró subir un peldaño más en la política salvadoreña, Fernando González dice que la forma de hacer política en nuestro país debe cambiar y los partidos deben entender. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.